Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En este vídeo les estaré mostrando cómo poder solucionar pues este pequeño problema que presentan algunos mini split que en este caso es que cuando apagamos el equipo no se cierra por completo lo que viene siendo el deflector. Esto pasa normalmente porque lo movemos con la mano, el deflector no lo movemos con el control, hace que se desajuste y cuando lo apagamos pues no cierra por completo como en este caso. En este momento está apagado, no tiene por qué estar abierto, pero está abierto. Para poderlo hacer que cierre, que se vuelva a ajustar como normalmente debe de ser, que cuando lo apague se cierre por completo. Lo que debemos de hacer, vamos a encender el equipo, esperamos por ahí que encienda, vean ya acaba de prender por ahí, nos aparece ya nos aparece por ahí la temperatura. Para volverlo a ajustar y cierre cuando lo apaguemos, lo único que debemos de hacer, vean en este momento prendido el equipo, lo que vamos a hacer es el deflector lo vamos a mover hasta arriba y vamos a apagar el equipo, lo vamos a hacer de esta manera, vean. Lo movemos hasta arriba, apagamos el equipo, esperamos a que se apague. Vean, ya se apagó y ahora sí cerró como debe de cerrar normalmente el equipo cuando lo apagas. Ahora, de ahora en adelante, ya si lo apagas y lo prendes, ya va a cerrar normal, así de esta manera, va a quedar cerrado. Vean, vamos a ver a que funcione un poco. Ahí está, está metiendo un poco de aire. Ya si lo apago, o por ejemplo, pongo que se mueva el deflector con el control, siempre hay que hacerlo con el control, porque si lo haces con la mano se va, no va a cerrar como les mostré al principio, siempre hay que moverlo con el control, es por eso que queda abierto a veces. Vean, ya está por ahí moviéndose. Ya si lo apago, sin tener lo que yo tocar con la mano, ya quedó ajustado. Vean, ya se va a cerrar como normalmente se debería cerrar el equipo. Así que bueno, mientras, como les comento, mientras ustedes no lo muevan con la mano, no hay ningún problema, no tiene por qué desajustarse o al menos de que se les vaya la luz y el equipo esté prendido. Es de la única manera que se va, que no va a cerrar de esta manera. Así que bueno, espero les haya gustado el video. No olviden que se pueden suscribir al canal. Muy importante, activense a la campanita para que les notifique cuando subo video y hasta la próxima.